Mi amor, en serio, pero empújala bien. Mi amor, pero estoy empujando. Agarra el anzuelo bien y empuje la lumbriz. Exacto, y la va corriendo. Con saliva entra mejor. Saca la lengüita. Lista. Aquí va. Aquí va a partir. Eso. A ver. Ok, lista. ¿Y así? Sí. Al agua. Deje posar y pesque. Hasta que me intervamos. Ya. No tenía que meterla todo. La idea es que sí. Ahí está bien. No hace falta que esté muy largo. No hace falta que esté muy largo. Ya. No hace falta que. Gracias.